Y bueno gente, ya llegamos a acá lo de mi profe Nico de mecánica, sí, estudio mecánica en el IME Y bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas del taller en M-Racing Que ya con el loguito que tiene te das cuenta de que la aspirina, no sé si se labura mucho acá No, la gran mayoría de autos que tenemos armados son todos turbos, sí Y bueno, como la gente entró acá especialmente para ver este gazelle turbo, el famoso motor AP ¿Qué nos podrías presentar primero para después ir desarrollando como hacemos siempre en Levo TV? Bueno, sí, este es un gazelito que tengo ya hace 10 años Que lo armé en el anterior taller que tenía Y bueno, en principio el proyecto era armarlo turbo con un kit básico, 1008 pero tranquilo con carburador Y bueno, hoy en la actualidad terminamos armándolo 1008 todo forjado con inyección programal O sea, bastante distinto a lo que te imaginabas Sí, 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 el auto sigue siendo todo totalmente de calle, sí Voy y vengo andando a todos lados, pero bueno, sí, el motor está bastante enfierrado Sí, partamos de la base de que vos decís que es de calle Y yo te creo mucho por cómo se lo ve Y además vos después a ver le voy a mostrar una imagen de cómo se ve de afuera Y decís turbo y te imaginas el intercooler ahí adelante y no lo vemos ¿Por qué será? Sí, 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 yo trato de que mantenga la línea original, digamos, del auto Y bueno, sí, tiene intercooler pero está escondido detrás de la parrilla frontal entre medio de las dos ópticas Ese lo hiciste a propósito como para que quede medio casado, ¿no? Ponele que sí Yo sé que sí Y después también el escape, ¿no lo vemos con el capó cortado, finito y...? No, 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 está todo original hasta atrás Obviamente es un escape en dos pulgadas y media Pero mantiene todo lo original Suena bastante fuerte igual No me imagino cuando tira unos fogonazos Sí, se podría decir que suena bastante y es de tirar fogonazos Bueno, algo que me gustaría que vos, como sabés bastante Explicar el tema de por qué, qué diferencia tiene un cigüeñal 1.8 con el 1.6 Porque la otra vez estuvimos hablando y se sabe que el 1.6 es más voltero Pero por qué te volcás por un 1.8 Bueno, sí, este en realidad lo que tiene es un cigüeñal de 1.6 pero 1.6 diésel, ¿sí? Lo que modifica es la carrera del cigüeñal Tiene la misma carrera del 1.8 nafta, ¿sí? La diferencia es que los del 1.8 nafta es de fundición y el de diésel es de acero Y además vas a tener un auto con mucho más torque Exactamente, sí, logramos una mejor curva de torque Bueno, y hablando de lo que se ve acá en el motor Estamos observando que no está ninguna tapa de las famosas que utilizan Sino como la estándar, pero trabajada Sí, sí, obviamente, tiene la tapa original Que le trabajamos, bueno, conductos Se le agrandaron las válvulas Se le trabajó el cielo para trabajar el tema de la compresión Pero después mantiene todo lo que es original Cambiamos, obviamente, platillos, resortes americanos ¿Y el pleno dónde lo mandaste a hacer? El pleno lo hicimos acá en el taller Sí, es todo hecho de caño, fabricación casera Tiene una mariposa de diámetro 70 Tiene una mariposa bastante grande Sí Y bueno, con respecto a lo que son las rampas de inyectores ¿Qué es lo que tiene ahí? Tiene solo una rampa de inyectores de 1.200 Ah, mirá, o sea, viste que generalmente le ponen dos Sí, sí, no, este mantiene una sola Y bueno, el combustible que utilizo es nafta y alcohol Pero no el famoso metanol que usan todos Ah, o sea, que sería el etílico Exactamente, yo uso alcohol etílico Sí, porque el auto lo uso a cotidiano Y el alcohol etílico lo que tiene es que reseca todo mucho Sí, trabaja muy seco Obviamente tenemos mayor poder de etanaje con el metanol Que con el alcohol etílico Pero prefiero sacrificar un poco de potencia, por así decirlo Y ganar un poco en lo que es la durabilidad de los elementos ¿Y vos lo usás bastante seguido el auto? Porque, o sea, se lo ve de calle Y supongo que, bueno, el consumo está bastante alto Pero, como vos decís, si no vas a usar metanoles Para poder utilizarlo más seguido Sí, 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 yo lo uso a cotidiano Voy al colegio andando Voy al autódromo o al picódromo Voy y vengo andando, sí No lo uso con trailer Te voy a hacer una propuesta, primero que nada Si vos te animás El 7 de octubre hay picadas en tres arroyos ¿Te animás a ir andando y a correr o ya se te va todo? No, ningún problema Allá vamos a estar y voy a ir andando Escucharon, va a ir andando No te quiero ver llegar a ningún trailer No va a haber trailer El auto va andando y vuelve andando Por un tema de costos, seguramente El auto, bueno, cuenta con una inyección programable de Megasquire Le voy a modificar el mapa Para poder ir únicamente con combustible Nafta de surtidor Y bueno, allá lo vamos a volver a reprogramar Para utilizar nafta y alcohol Forjado Hasta por donde se lo mire, ¿verdad? Sí, sí, tiene pistones de apel, bielas scat Y bueno, como dije recién El cigüeñal de acero del 1616 Y al auto le gusta patinar bastante Hay que trabajar en lo que es tren delantero Para, bueno, que tenga un mejor agarre Bueno, y otra cosa Porque muchos de los amigos de Leo Quieren saber acerca de cómo es la historia De cómo llega el auto a tus manos Y qué es lo que te genera después Al verlo, cómo quedó Decís, pucha, qué caño me armé, ¿no? No sé si te pones a pensar a veces eso Sí, como te dije En un principio era un kit básico Y bueno, terminamos con un motor Totalmente de competición Se podría decir Y bueno, esto llegó hace 10 años A mis manos En otro taller que yo tenía Fue un proyecto que inicié Hace 10 años, como te dije Y bueno, en la actualidad Lo terminamos armando totalmente Todavía falta un par de modificaciones En lo que es estética Pero bueno, recién ahora Lo terminamos de acomodar un poquito Y es tu primer y único auto Que armaste turbo O sea, propio O tuviste alguno más No, no Ya hace años que estoy en lo que es competición Y me dediqué siempre A lo que es la rama de turbo Sí, tuve Escort G1 turbo 125 turbo Vos el G3 turbo No, el G3 Yo lo vi Es una locura Mira, te dejo un midito acá Para que te deleites Así que Como decíamos Acá se labura puro turbo Y vi una turbinita ahí Bastante grande ¿No se la vas a poner ahí? No, no, no El auto queda así como está Esa turbina Es porque tenemos en proyecto Un motor multiválvula De Audi TT La idea es ponerle Bueno, una turbina Un poquito más grande Que una Super 70 O sea que te vas A una categoría bastante alta Y la idea es ver Si llegamos a hacer los tiempos De la 9, la 10 Bueno, hablando de tiempos Vamos a hablar también De los numeritos De este gacerito blanco Que la verdad Te felicito Por el caño que te armaste ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Y actualmente Estamos pisando los 500 caballos Una locura Sí, bastante bien La verdad que nos sorprendió Hace un tiempo Cuando lo habíamos banqueado Solo con hasta de surtidor Y un kilo de presión Estaba en 303 caballos Bueno, ahora que le modificamos El plugo en la mariposa Y reprogramamos nuevamente Con un poquito más de presión Con 21 psi Y un kilo y medio Estamos llegando a los 500 caballos ¿Te patina todo? Sí, sí, bastante O sea, debe ser imposible Ponerlo en pie ahí Sí, sí, con las radiales Ni te cuento Y con las black Le gusta patinar bastante Y otra cosa Ponele Porque muchos Cuando tienen trubo Van a ponerle Booster Cosa de decir Bueno, acá Vamos a controlar un poquito La presión Y todo lo que es La potencia ¿Vos llegaste a ponerle Algo de eso? Sí, sí Obviamente No puedo cargar Toda la presión de una Porque generaría una patinada Que no la paro más Este En arranque Trato de cargar Entre 8 y 10 psi Y una vez que el auto Se firmó Abrirle el booster Con lo que falta Y hoy estaba viendo Cuando Porque nosotros a veces Pensamos también Cómo va a quedar el video Y corriste la auto Y soltaste un poquito El embrague Pac, patinada O echaba un embrague original Sí, sí Obviamente Tiene un embrague De competición Este Con mucho más carga Tiene volante de acero Y es enterizado Claro O sea Ahí Gente Muchos me dicen Sí, ponele uno Al unito Ponele uno Sinterizado Que te va a quedar de calle Yo sé que Cómo es manejarlo Tranqui Como vos decís Vas ahí Porque te imagino La genera de paz Ahí embragando Tranqui ¿Cómo es? Sí Es mucho más duro Obviamente Porque tiene mayor carga A este no le modifique Sigue con el cable Embrague original No tiene el sistema hidráulico Y a veces Cuando te agarra el tránsito Se pone medio celoso Bueno Y otra cosa También para hablar de vuelta Porque me colgué yo ¿Cuánto tiempo metió Cuando fuiste a correr picadas La última vez? Y la última vez Que fue hace poco Que fue una de las primeras pruebas Que hicimos en el auto Cargando 10 PSI Metimos en el picódromo 1137 Muy mejorables Recontra mejorables Por lo que dijiste Porque con 10 PSI Estabas en 300 caballos Exactamente O sea que bueno ¿Cuánto tiempo harías En 200 metros? Porque ahí nos podemos sacar Los cálculos Y daría bastante pelea Ya entre esas Y vamos a tratar de bajar Los 7 segundos Bueno Acá Tano Si estás viendo este video Te traigo Un piloto Con un auto De lujo Así que nada Me gustaría también Hablar del tema De la caja Porque Dicen que A veces es difícil Mantenerla Con la caja Original Y por lo que veo Estuvimos chusmeando No está No está modificada No, no, no Por el momento Tiene la caja original Este Lo que hicimos Es tratar de correr La curva del torque Lo más arriba posible Para que no vuele Dentro de poco Sé que seguramente Va a volar Pero bueno Ya tenemos Acá en el fondo Del taller Unas cajitas Con mejoras La de pasar Si, tenemos para elegir O quinta o sexta De pasar Y vos fijate Cual pensabas poner Porque si te pones A elegir Con el tema Del próximo proyecto Vas a ir A evaluarlo Si, si Por eso Estamos tratando De ver Con cual me voy a quedar Para este Y con cual voy a ir Al próximo proyecto Y bueno Nico A mi me gustaría Escucharlo un poco Verlo también Cómo se desarrolla Y después A lo mejor Si se portan bien Lo llevamos a una vuelta Ustedes también ¿Te parece? Si, no hay ningún problema Vamos a ver Razoná la potencia Que tiene esto O sea Ponerle con la Black Que patina menos Pero Te patina igual Si, se pone la potencia De igual Eh Nico ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a dar clases? Ahora nos vamos a dar clases Tranqui Acá Nico Vino a cargar un poquito De combustible Y armar la mezcla Porque vamos a salir A dar unas buenas vueltas Así que nada Muchachos Qué manija que estoy Hay que alimentarlo Sí, sí Ahora le ponemos chimichurri Y salimos Cuérrete que va La puta madre Felicitaciones Gracias Excelente Y muchas gracias Nico No, a vos Así que Para la gente Cuando quiera algún día Vamos a ir a Acompañarte a Corre Picadas Dale, dale Cuando quieras Organizamos y vamos A bajar numeritos Nos vemos Ahí en 3 de febrero 3 Arroyo 3 Arroyo Listo Nos vemos chicos Suscríbete para que Leva TV Siga en marcha Chao Siga en marcha